Si tal vez supieras cómo es la cumbre del dolor Regresarías de este sueño desafiando al llanto ¿Cómo ser el rastro no ve tu sol cuando la ausencia es fuerte? Estando aún allí tu sombra cuando el amor no muere El silencio agobia la libertad Tu silencio agobia tu libertad ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.